Hoy todo se arregla Me escapo de las reglas Y si gano la guerra Busco ser yo el que mueva mi lengua Todo se despedaza después del azar Solo esta pieza falta entrelazar Y si ya se que me pasa te vas a aclarar En este tiempo no hay sorpresa que me pueda llevar Pero tengo la conciencia en el limbo Hay que decidir y si no me apuro me extingo Yo se la verdad y aún así no me libro Todavía no me rindo, vencí el tormento continuo Sigo con mi ser que es bastante ambiguo Que divaga por ambientes y cerque del peligro Juego demasiado atrapado en un ciclo Siendo parte del mismo No vaya a ser que la risa se convierta en llanto Pero yo ya me ubique la pique Y la sonrisa ni las lagrimas sin parar tanto Ya lo decodifique Y aún así me muevo por las alturas y las profundidades Descargando mi saber en un hombro Me aleje de la segunda porque ya no me escondo En las alturas no hay techo, en lo profundo no el fondo Y que decir, rocé lo más bajo del existir Donde a un normal no se le permite ir Bueno, no sé qué digo, están todos así Una dosis de hipnosis que te hace dormir Despierto, despierto, despierto tal Yo sí que manejo lo que pienso Casi, en alguna ocasión sí En otras no, qué malo es el ego Pero qué bueno que lo siento Hoy entiendo todo alrededor El poder de mi propia creación Entender que lo de afuera es proyecto de mi interior Yo tengo la clave de los misterios Entre criterios y criterios Otra vez que se repite el lío Yo en mi monasterio paso desapercibido Podrían importarme sus palabras Pero en mi ego no hay necesidad de sentirse querido Hoy todo se arregla No te escapas de las reglas ¿Qué pasa con la guerra? Sos vos el que mueve tu lengua Hoy nada se arregla Te rigen las reglas Te gana la guerra No sos vos el que mueve tu lengua